Vanga de muertos, aprendan a escuchar Aquí va que no baile, tiene que desalojar la pista ¡Suscríbete al canal! Baila bomba reggaetón 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 Baila bomba reggaetón 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 Perrea. Perrea. Si que le metes ¡P espaço! Pa' que se ponga a bailar. Tacatte. No baila como brasilera. Tacatte. No baila como brasilera. Tacatte. Fumando ella se desespera. Tacate. Tacate. Tacate, ay. Taca, taca, tacata, taca, 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 patata. Taca, 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 cuffía. Vigan y Viñales. Te acuerdas cuando antes le dábamos con él. Par FA, ARRIBA PARA ARRIBA PARA PA BAJO PA BAJO PA BAJO. Arriba, 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 palajo, 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 arriba, palajo, 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 pal ¡Suscríbete al canal! 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 en un mar, un a coronaren,questapar Quiero que empiece a chocar Mami mueve ese culo todo pa mi mi Pega todo lo oscuro bailalo a cc Es dos uno mas uno to la ocasión Paque aguante ese hummo y baje el chandon Mami mueve ese culo todo pa mi mi Pega todo lo oscuro bailalo a cc Esto es uno más uno, da la ocasión Pa' que te aguante ese lumbo y baje el yandón Mami, mueve ese culo, sos opamimi Pegado en lo oscuro, bailalo así Esto es uno más uno, da la ocasión Pa' que te aguante ese lumbo y baje el yandón Con estilo y el legacia, perra Pa' que empiece el desorden en la discoteca Mami, mueve lo que tiene y no te quedes quieta Mueve lo que, 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 mueve lo que Mueve ese culo Para la ahí, para, para la ahí mismo ¿Dónde están todas las mujeres solteras que levantan las manos? Y dice así Esa mujer fue soltera y quiero olvidar su pasado Y sabe, sabe que hoy una propuesta ella tiene Whisky, bro, un tequila y a su ex me olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya pa', 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 pa' Porque soltera ya está, está Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Pa', pa', pa' Porque soltera ya está, 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 está Y dice así Mueve eso tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Pa' atrás Mueve eso tu cuerpo pa'lante y pa' atrás Conmigo te guiaste Y cuando ya es maldad No existe una amiguita con la pared Ay papi A ella la conocen como la más suelta Cuando llega al baile rompe la discoteca Mírala como se menea la beba Se vuelve loca al bailar Y el agua al lado sin parar Mírala como se menea la beba Se vuelve loca al bailar Siempre sexy y sensual Y rompe la discoteca muñeca Rompe la discoteca Y rompe la discoteca muñeca Y rompe la discoteca muñeca Y rompe la discoteca muñeca Y anda sola, sola Tan bichifoca y crevo toda la bola Uh, tan todo en go que me explotó la chola Vaya aquí, vaya conmigo si fuera hola Buenas noches, señor Y anda sola, sola Y anda sola, sola Y anda sola, sola Y anda sola No a mí que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se fuma como un rata Y el G Orientando las generaciones nuevas Con la verdadera Bella que va a lograr a ti Si va a ser te moja los panties Este le bella fue lo versatí Ma puta que es Chibur La que se puso bella como mi fuiste Yo mato por la buco No he taparlo y pito por nada Yo está con mi pito por nada Me está rozando mi tija Si tú no, yo no te mato mal culo Bajo pa casa que yo te la embotoa Mami yo te la embotoa Bajo pa casa que yo te la embotoa Bajo pa casa que yo te la embotoa Mami yo te la embotoa Dime si el va Si tu puma y el va Mami que tu quieres Aquí llego tu tiburón Aquí llego tu tiburón El amigo de la chamba Yo quiero peñar Mienta, mienta, mienta Entra y pa' fuera Yo quiero peñar Mienta, mienta, mienta Entra y pa' fuera Me llame, me llame Mienta, mienta